Pueblo de México, el día de hoy es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del partido Acción Nacional, el cual además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente promulga y practica la tan anhelada ideología humanista. Como siempre sostuve y no me equivocaba, uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón y que esta razón no tiene color y en ese orden de ideas siendo congruente en mi pensar y en mi conducir tomo esta decisión. Es mi derecho como legisladora y representante popular buscar espacios en donde se pueda continuar con la lucha social, para construir un mejor país. Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy sólo hay opresión y represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya que han rebasado los límites y siendo congruente a mis convicciones, sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas.